¿Qué tal electrónicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en este hermoso canal Bueno electrónicos, perdonen porque estoy subiendo un video rápidamente que no tiene mucha edición pero lo que les voy a decir a continuación es algo muy importante para el mundo electrónico Recuerdan que yo les mencioné en los videos anteriores de que Dash Berlin se encontraba enfermo y que últimamente no hay noticias sobre él de hecho en sus redes sociales no ha publicado nada desde ya un tiempo ¿Por qué electrónicos? Bueno, por fin se dio a la luz ¿Por qué Dash Berlin ha desaparecido? ¿No ha reportado nada? ¿Por qué cancela sus presentaciones a futuro? No creo que se presente en Tomorrowland Así es, está pasando por un mal momento por lo cual debemos apoyarlo pero aquí lo malo es de que tampoco hay una forma de apoyarlo porque no se le puede apoyar por sus redes sociales Así es, es algo grave, es un problema muy grande que ni tú como fan puedes apoyarlo ni en sus redes sociales porque él jamás lo va a volver a ver Bueno electrónicos, les voy a explicar el problema de que tiene Dash Berlin Como cada DJ famoso tiene su propia agencia Así es, su agencia donde administran todo las redes sociales, los contratos, las futuras presentaciones, las giras Bueno electrónicos, cada DJ tiene su propia agencia personal Todo iba bien para Dash Berlin No tenía ningún problema y podía seguir tocando en varios festivales Pero mientras él estaba disfrutando de lo que él ama Atrás, así es la gente con que trabaja con él Hicieron varias cosas que a Dash no le gustó para nada ¿Y cuál fue el problema que hizo esta agencia? Bueno electrónicos, esta agencia le quitó el nombre a Dash Berlin Así es, el nombre de Dash Berlin ya no pertenece para Dash Berlin Recordemos que el verdadero nombre de Dash Berlin es Jeffrey Sautorius Así es, ese es el nombre verdadero de Dash Berlin Pero Jeffrey Sautorius apenas hizo un comunicado ante la prensa porque ni tampoco lo puede hacer en sus redes sociales Ya ha habido varios famosos de que sus agencias, su representante le quita todo el derecho al artista por lo cual le tiene que separar Y en ese comunicado que hizo Jeffrey Ahora sí que lamentablemente ya no se le puede decir Dash Berlin porque ya Dash Berlin ya no pertenece a Jeffrey Tú como fan de Dash Berlin tienes que esperar que Jeffrey haga nuevas redes sociales, haga nuevas plataformas para que él vea que tú lo sigues apoyando Pero en sí, el nombre de Dash Berlin ya dejó de existir En pocas palabras, Dash trata de ganar el nombre que él ha iniciado Porque es injusto que esta agencia le esté quitando el nombre artístico Es un problema muy grave porque yo tengo discos de él Ahora sí que mucha gente se lleva una buena imagen en el nombre Dash Berlin O sea, lo vio en vivo, discos, las giras, sus presentaciones en los festivales más impactantes Se dio a conocer bajo ese nombre Ahora creo que Jeffrey tiene miedo de que ya la gente no lo vaya a apoyar porque ya no será Dash Berlin Ahora Jeffrey trata de adueñarse, de tener de nuevo el nombre Dash Berlin Que creo que es lo más importante para él en estos momentos Como lo dije, él ya no tiene el derecho de publicar nada en sus redes sociales Por lo cual, pues ahora sí que no han publicado nada desde ya un tiempo Y estos no solamente quedan en las redes sociales sino que también su canal de YouTube ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con sus discos? O sea, si tú apenas ibas a comprar un disco de Dash Berlin Pues va a haber conflicto porque no sabes si comprarlo Porque no sabes si comprar el disco vas a apoyar a la agencia o a Jeffrey Ese es un gran problema para Dash Por eso ahorita canceló todas sus presentaciones que tenía Porque el único beneficio iba a ser la agencia Entonces Dash ya no es dueño de nada, en pocas palabras Él solamente es la imagen, pero él ya no es dueño de nada Eso es algo muy triste Por eso les dije que este video era importante para la música electrónica Que mala onda que esta agencia le jugó chueco a Jeffrey Es una mala actitud por parte de una empresa Pero bueno electrónicos, tú como fan de Jeffrey Porque ya no se le puede decir Dash Hasta que Jeffrey gane los derechos Así es Yo como oyente de su música Ya no le puedo decir Dash Berlin Sino que ahora le tengo que decir por su nombre verdadero Que es Jeffrey Soutourius Ahora sí que Dash ahorita en pocas palabras está ausente Solo nos queda esperar de que Jeffrey haga otro comunicado Y que declare de que por fin tiene los derechos sobre Dash Berlin Pero mientras te recomiendo como en forma de apoyo Porque no le podemos decir nada en sus redes sociales Porque no te va a contestar Y si contesta no es él Sino que es la agencia Entonces ahorita como fan Como seguidor del EDN De la música electrónica Lo mejor es no escuchar música de Dash Berlin Por el momento No compren música bajo ese nombre Ahora sí que nosotros Nuestro único apoyo que le podemos dar a Jeffrey Es esperar hasta que el verdadero Jeffrey haga algo Cuando nos diga Saben que tengo los derechos sobre Dash Berlin Ok Continuamos Escuchando su música y todo eso Pero mientras Tenemos que apoyarlo Porque si ahorita lo sigues escuchando O en sus redes sociales Siguiendolo y toda esa onda Estás apoyando a la agencia La agencia que le jugó mal A Dash Berlin Por eso de tónicos Yo a lo que veo Es nuestra única ayuda Que le podemos otorgar A Jeffrey En ese comunicado También declaró Que ya pues obviamente Ya no tiene ninguna relación Con esa agencia Por lo cual Hay que esperar Hasta que gane los derechos Pero bueno Eutrónicos Este es el video Que yo les quería decir Es algo triste Ahora sí que Jeffrey Está pasando por un mal momento Ahora sí que Esperemos de que recupere El nombre Aunque sea Pero bueno Ojalá Porque ya ves Que en los juicios Es algo impredecible Puede ser algo positivo O puede ser algo negativo Como viendo como abogado Al no tener su consentimiento Tiene una gran ventaja De ganar el nombre Pero eso dependerá Del juez Porque yo puedo decir No lo hizo con su consentimiento Bueno Tiene la ventaja de ganar Pero recordemos De que cada sistema judicial Es diferente Pero bueno Eutrónicos Solamente hay que esperar Obviamente Yo les voy a estar informando Sobre lo que sucede Con Jeffrey Ahora sí Casi se le va a decir Por el momento Y ya sabes Cómo apoyar A Jeffrey Pero bueno Eutrónicos Eso fue todo En este video Espero que les haya gustado Espero que con este video Aclaren sus dudas Sobre Jeffrey Y recuerda Dejarme tu opinión Que opinas Sobre esta Mala hazaña Que hizo La agencia Sobre Jeffrey Pero bueno Técnicos Eso fue todo Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias!